voy a ayudar a uno nuevo nuevo otro otro pues sí del papá aquí al dueño le han pedido permiso para emparejar y bueno que no aquí creo que el dueño pidió que le echaran este material para que sí es que es que lo que están haciendo de abajo que están echando materiales que es porque le sirve a ellos pero pero bien es que miren fíjense que voy a contar va este cuando estábamos ahí van de la señora yo sé yo quería darle también dinero a ella tenía pensado darle dinero a ella pero debido a que se ve que la gente también está apoyando mucho la gente la comunidad le está ayudando gracias a dios cabal entonces me acordé cuando pasamos por esta casita del señor del bandolón se acuerda es que no nos cantó el barabal solo esa se puede enriba para bailar la banda y entonces eso pasamos en el invierno entonces este pasamos en invierno aquí vamos a la ayuda de la ayuda de los laureles no hayamos en otra cosa porque fue antes fue en invierno no pero algo andamos haciendo pero pero pasamos acá a entrenar entregando dinero ajá fue de lo del en vivo y todo eso cabal entonces me acuerdo que el señor el señor nos dejó pasar la lluvia aquí va porque estaba lloviendo y nosotros y nosotros aprovechamos y nos quedamos por ahí si llovió fuerte bastante bastante entonces entonces este el señor el señor es que sabe cómo se llama o carlos o juan 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 laura auricio no alonso el seco sabe se llama margarita igual que la mona igual que la mona margarita vaya entonces la cosa como ya va a oscurecer y toda la cosa y tenemos que apurarnos allá también traíamos un poquito bien rico que íbamos a comernos ahí pero pero como había porque después llegó más gente todavía de la señora vecinos y todo porque como dijo el sapo gracias a dios que la están apoyando entonces este me acordé de don margarito porque cuando íbamos yo vi la casita y dije no este señor si necesita necesita urgentemente algo porque miren cómo está la casita ve entonces dije yo no lo podemos dejar fuera de de esto va entonces el dinero que le iba a dar a la señora mejor decidí dárselo a él y la comida que íbamos a comer allá con la señora mejor la compartimos con él y le hacemos compañía porque si vive solito solito y le pregunto aquí le digo yo y que me hagan de donde quedarme si medio y fiel que también ando hambre le digo yo y me dice pero ahorita sólo está una tortilla voy porque es un lejos tengo pero aquí la voy a compartir vamos a la mitad entonces vamos rapidito y nos salimos porque aquí está más claro que ahí está muy oscuro si aquí en la en la cuadra y ponga digámosle que portamos la tortilla en 30 ah es cierto ahí hay tiendas la tienda pregúntele no creo si ahí está hay gente sí pero aquí hay tiendas por todos lados tal vez podemos lograr algo vaya don margarito él necesita de verdad urgentemente algo no sí pero ya ya se dejó y también ah pero aquí va bueno don margarito la hornilla con de piedra de verdad don margarito un pedacito una mordida cada uno más don margarito cómo está usted don margarito aquí está porque no hay trabajo no hay trabajo y se acuerda si nosotros pasamos la vez pasada del año pasado el que le compramos el bandolón mire no se acuerda que usted nos cantó usted nos cantó unas varias canciones mire usted puede tocar el bandolón en el bajo no lo vendió a nosotros don margarito mire fíjese que como ya es tarde verdad le voy a decir lo que venimos directamente venimos a comer así que no importa los frijolitos ah cafecito es café ah no importa nosotros comemos café con tortilla ah si yo estoy a dieta no como azúcar mejor porque el café sabe más rico sin azúcar vaya don margarito dígame usted cómo la hace para pasarla día con día ay yo creo que ahí va a fiarle tortillas fiarle fiarle tortillas hoy tengo dos semanas dos semanas y cuánto es en dos semanas de tortillas seis dólares seis dólares y qué y con qué con qué acompaña usted la tortilla don margarito aquí viene que con sal y digas que frijolitos sí tal vez me dan algún dólar por ahí tomate y no con solito y chile eso es bonito rico chilito hace que tiene la despensa así es como la despensa de verdad huele a mí chilito aquí en la guarda tortillitas también verdad ajá y de ahí qué más qué más hace usted para poder comer para agarrar dinero no tiene otra fuente fuente de ingreso también debe y ahí como no está está cerrado ahí y solo ya le da fiado y ¿de qué trabajaba usted antes? trabajo todavía ¿de qué trabaja? me trabajo no porque trabajo ¿de qué trabaja? de coma de hacha ¿cuántos años tiene usted don Margarito? sabían que no puedo ahora él me carga aquí ¿cuántos años tiene usted ya? ya tengo como 76 76 don Margarito dice nos acompaña un rato aquí afuera para que está más clarito ven aquí ahí dejemos la tortilla le puedo ver su casita aquí le puedo ver su casita con permiso con permiso ah sí mire cómo vive el señor mire ve hay necesidad sí aquí sí pero sí pobrecito el señor ya ya sí he metido chuga mire cómo vive el señor solito sí mire me imagino yo que cuando llueve allí se le azota mire sí todo 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 por aquel lado mire la ropita mire los chirajitos que tiene de ropa a ver pero ha modificado la casita ya vio sí es que aquí me acuerdo que traía la puerta antes ajá mire los chirajitos y las iracha y la cha dice va y la cha mire sí sí lástima lástima pero ajá dios lo va a bendecir este dios dios lo va a bendecir no me preocupe también necesita como dinero efectivo sí sí hola también estamos en la plaga pues sí sí pues claro lo malo que ahorita no da jamás porque es la vez pasada aquí tenías detrás sí estamos viendo que está cambiado mire a esa chica la vamos a ir cocinando mire ya ya y por qué crees que está ahí y no es por otra cosa ajá la brecilla está bien bueno aquí está más claro sí aquí está voy 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 si no tiene si algo no es el carito no es el carito no es el carito ya voy 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 tomar carito detrás de la cuadra allá detrás de la cuadra ahí ahí está más clarito aquí por aquí por aquí más escondito aquí 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 ahí aquí margarito a ver si mira bien don margarito este usted dice que tiene como 70 y cuántos años 76 76 76 el terreno ahí donde vive usted es suyo o es zona verde ahí estaba apuntado pero como hicieron nueva lista que se afuera ajá aquí pertenece a las flores o no no aquí pertenece a las flores o no no aquí pertenece a las flores o no al capulín aquí al capulín aquí no mata la de los hijos abajo ajá pertenece al capulín pero pero aquí donde usted vive no es suyo o sea no pero le han dado donde vivir el dueño me ha dado él donde se me sancho es pero según dicen que quizás va a vender va a vender y es el mismo dueño de este de este terreno aquí en todo esto de acá ok y este a usted bueno yo me acuerdo que usted llegó con nosotros celebramos el día de niño y ala a la piscina y usted me dijo que si le podíamos echar la mano en algo se acuerda usted de eso lo había yo fui porque yo tengo un mal aquí y fue para ver si me ayudaban con algo para poner a mi ventecita aquí como decir coco que se vende pescado para no salir a trabajar porque yo voy a trabajar y así trabajó y entonces entonces me vine bajando allí me caí acá y unas dos personas bajaron de un carro y me levantaron sí sí no porque yo trabajaba allí con este chavín trabajé y pero en la frijolera va yo daba vueltas ajá yo no caí allá cosita